Buenas tardes, queremos invitar a toda la comunidad de Albania Santander a que vengan a observar los intercolegiados 2022 en Albania Santander. Se estarán realizando el jueves 21 de julio desde las 8 am, los esperamos. Invitamos a toda la comunidad albanense a acompañar a nuestros deportistas. Los 140 deportistas del municipio estarán mostrando sus mejores habilidades, integrados con el latillo, conocimiento de la mesa. Por medio de Inder Santander, la Administración Municipal hace esta invitación para que acompañemos los niños. Comienza a las 8 de la mañana, les invitamos a apoyarlos, a aplaudirlos y a estimularlos ya que es el mejor premio que se le puede dar a ellos. Muchas gracias.